¡Hey! Muy buenas a todos, el día de hoy estamos con un nuevo video aquí en el canal Con un video que, pues, este tipo de videos no suelo hacerlos tan seguido De hecho, la primera y última vez que hice algo por el estilo Fue cuando subí un video de COD Mobile, creo que era la temporada 9 en su momento Que en esos tiempos subía COD Mobile Pero en este caso les traigo, bueno, como pueden ver en el título Una reacción al nuevo pase de batalla que salió hace algunas horas Apenas tuve la oportunidad de jugar Así que, pues, vamos a ver qué chingados trae este nuevo pase Evidentemente lo vamos a comprar porque, pues, 2400 no mames, ¿no? Mil bolas, vámonos cabrón Y pues ya, ¿no? Está chido el logo, debo decir Ya empezamos bien con un logo bonito Y pues, pendejadas, ¿no? Lo que nos dan, pues, es bastante sencillo Ya saben que podemos esperar de los pases de batalla, ¿no? Pues, skins, proyectos de arma, tarjetas de visita, charms, emotes Mamá y media, ¿no? Así que, pues, en este caso tenemos una skin de Francis Que Francis, no sé quién verga es ¿Quién verga es Francis, güey? Tengo Francis Ah, eh, no, 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 no Quiero ver esas neumáticas A veces, solo un Aguántala, cabrón Francis Ah, son de Trident estos, güey Son la marca de chicles Estos no estaban antes O sea, bueno, antes nada más estaban hasta se entiende Pero bueno, este güey básicamente es el que nos dan Y este, cabrón Bueno, este es el traje de Arthur Está, pues, más o menos El de Francis está chido Siento que este va a estar bueno para Warzone, la verdad Eh, pues, doble XP, un token Está chido eso Eh, ¿qué es esto? Incremento de PX, de XP por temporada Digo PX, pendejo Bueno, pues, creo que eso es el 10%, ¿no? Según yo, sí, es el 10% O sea, de que Eh, tú compras el... Aquí está, pasa la batería, obtenía así Un 10% de incremento, por así decirlo Eh, la tarjeta de visita muy X Estas, estas dos Fíjense que las tarjetas de visita de Vanguard Ah, como las voy viendo Eh, se me hacen mucho de Cod Mobile O sea, yo recuerdo cuando jugaba Cod Mobile Temporada 9 Que era, de hecho, temática de la Segunda Guerra Mundial Y tenían este tipo No sé, la arte, los trazos Se me hacen muy de Cod Mobile No es malo, no es malo Está bien Están bonitas Solo que me recuerdan mucho a eso O sea, siento que estas ya las vi antes Es a lo que me refiero Pero creo que es por el estilo Aquí tenemos un token de doble XP De armas Bastante bien Bueno, yo no uso los tokens de XP La verdad O sea, en Cold War tengo Ahm Como 90 y tantos Porque nunca los usé La verdad Este está con madre De hecho, ayer en el Discord One Tier En Muffin pasó filtraciones Y pasó este Y pues está perro La verdad Este lo puedo usar mucho En general Creo que En Warzone más que nada Este proyecto de arma Pues no sé A ver Bueno, si me carga esta pendejada A ver, gracias Bueno, está bonito Está bonito Por los Como letras que tiene ahí Está chido Está verguero Pero fíjense que los proyectos de arma No los uso tanto, eh O sea, en Cold War a veces lo usaba Lo usaba más en zombies Pero en Multi no En Multi siempre estaba con los mismos O estaba sacando Otras armas en 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 oro y eso Así que pues Está chido este Este, pues bueno Los pinches Freddy Los uso más en Los Los luzco Sí, se llama lucir No, sí Los luzco en En zombies más que nada Porque me doy la libertad De usarlo sin cambiarles Absolutamente nada Porque bueno En Multi tengo que cambiarle Pues ya saben Lo clásico Cambiarle Pues el cañón Y pues Al final de cuentas Pierde la esencia Del proyecto completo Es una pieza que no Debería estar ahí Y es un desmadre, ¿no? Ustedes me entienden Esto no lo entiendo muy bien Ah, ok, ya entendí Ok Ok, ok Eh, si tú no tienes El pase de batalla Pero estás en un clan Podrás obtener esto A lo que voy entendiendo Ok Eh Pero Pero no sé Está raro Eh ¿Quién sabe, güey? Es que ahora no entiendo Ahora las recompensas Antes del pase Solo las puedes reclamar Si tienes un clan Parece que sí Pero bueno Un token de WXP Eh De nivel Creo que este es mucho mejor Que el de arma Personalmente me gusta más Bueno ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Un exclusivo de Vanguard No lo puedo usar en Warzone A ver, déjame ver Oh Está chingón Pero esto qué Pero eso es No, no es un No es un remato, sí, güey ¿Qué es? Ah, es el MVP destacado Ah, por eso es exclusivo Sí, es cierto Bueno Una calcomanía Es decir, emblema ¿Qué es esto, güey? El tema de cámara de muerte Oh Está chido esto Bueno La tarjeta de vista normal La skin de De A Lima Está bien para Warzone Creo yo Es que No sé Siento que las skins Actuales No están así como que diga Super wow Porque pues La temática es Segunda guerra mundial Digo, están chidas No digo que no Me gustan Pero No sé Porque por ejemplo En Cold War Había más variedad Pero por lo mismo De que es los ochentas Y aquí es diferente Pero bueno ¿Qué es esto? Ah, ok Ese es un título Que son como A ver Los títulos No sé si alguien sepa Qué son Pero Es básicamente esta mamada El tema de la De la cámara de muerte Ya lo hemos visto Pero es esto Títulos Yo no tengo ninguno ahorita Así que pues bueno Es básicamente ¿Bate? ¿Dónde está? Es básicamente eso Mil de God Ah, ok Entonces son solo para los De clan Ok Pero si no tienes clan No ¿Quién sabe? Esos son para los de pase Otra vez W XP Una Un emblema Esta más o menos El arma de la carabina Cooper Que traje hace unos días En el Video De todo lo que iba a traer El pinche juego No es una Un proyecto de armas Es bastante normal Probablemente Lo use mucho en zombies ¿Quién sabe? Ahí veo Uh Este está chido Pero ¿Qué arma es esta? Es que me caga la madre Que no me dicen Qué arma es Nada más te dicen Excepcional proyecto Subfusil Charlie Pero pues Pero pues no sé Pero pues ninguno se llama Charlie Mamón Es que no sé El chile Estoy bien wey Eh Arsenal Subfusil Eh Subfusil Charlie Es que hay diferentes tipos Es para estos O es uno de estos ¿Quién sabe wey? El chile nunca No entiendo por qué Por qué verga No le No le ponen Eh ¿Cómo se llama la pinche arma? Pero eso sí Está bonito Está muy Espérate ¿De qué lado se ve? No se ve Problema Problema Despacio Pero porque aquí se ve Porque aquí se ve como con sangre Y acá no Error de textura O qué chingados Creo que sí Pero bueno ¿Quién sabe? Eh Code points Esta pendejada se ve chida Está bonito Está bonito Me gusta Aunque se ve raro con la mira esa Me recuerda mucho a la A la boomhilda de Origins Eh Un remate Que Que también es exclusivo De De Vanguard No sé por qué chingados Lo cual se me hace Extraño wey Está bonito Bueno está bonito Dentro de lo que cabe XP Este 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 está chido Este está muy bueno Creo que este es el operador Que hemos usado Así que Es lo que Más usaré del pase Supongo ¿Qué es esto wey? Ah La ventaja serpenteante Cierto Ok Aquí mucha gente Tenía como una pinche duda Y es que mucha gente Se molestó Porque las ventajas Y granadas Que van a meter Vienen en el pase Ya se había anunciado Pero es del pase gratis O sea No tienes que comprar el pase Para obtener esta ventaja Así que no te preocupes Si a lo mejor La progresión del pase Es más lenta Pero eventualmente Si tú juegas Vanguard Vas a obtener esto Así que Yo personalmente No le veo ningún tipo de problema Pero bueno Cada quien La tarjeta de visita Pues bastante bien Ah ok Este es exclusivo Porque es de Pues sí Porque es de Vanguard De hecho Debo decir Que las ventajas Que meten en Vanguard No van a estar de momento O siquiera No se sabe Si van a estar En Warzone Así que pues bueno Un doble X Otra vez Mil de Mil pendejos 100 de cut points Que es esta madre Proyecto Pero es una ligera ¿No? Es una ligera Esta arma O es Es una ligera ¿No? Si creo que es una ligera Quien sabe Yo al chile no sé ustedes Pero yo nunca uso ligeras En mi pinche Veo uso ligeras Doble X Otra vez De armas Esto aquí Pero que Ah 30 minutos Que es esto A verlo Está chido Está chido Uy Uy Ese se ve bueno Wey Este se ve Bueno ahorita que me cargue Verdad pinche morero Gracias juego Porque me parece que no lo puedo ver O si A ver Dejale pico Me voy a esperar Pues al parecer Esta madre no carga Pero bueno Se ve bien Está bonito Está bonito el diseño Metálico Bueno es un título Es gratis Igualmente Doble X por otra vez Esta skin Se ve chida La verdad Ese ¿Quién es para ti? Ah es esta No la he bloqueado Es que bueno De hecho No he bloqueado estas dos Ni este Ni este Porque pues No uso esas armas Yo no Me trabo Yo no uso esas armas Así que pues bueno Ahí luego lo desbloqueo Supongo Que estaba En el 20 Es la de Padmati ¿Dónde está? Aquí está Esta arma Que este es un fusil De precisión Lo cual Es un sniper Está bastante bien Supongo Que no me cargue El pinche morero Pero Es que no sé Siempre he tenido pedos Y no solo yo Sino también incluso Jugadores de Play 5 Y así Con La que carguen las armas En la vista previa Así que bueno No las voy a poner ya Nada más Vamos a ver por encima Así que pues está bien Otra vez Codpoints Tarjeta de visita Ese está chido Está chido Un reloj No sé si Ah gratis para los climes No sé si ustedes Usan relojes Si es así Díganme Cuál es su favorito En los comentarios En lo personal Mi reloj favorito Es el de Letra Oscuro Que se desbloqueó En el evento De la destrucción De Verdanks A mí me encanta Ese reloj Es muy simple Pero está muy verga La verdad Muy muy padre Pero bueno Que pueden esperar De un mamador De zombies En este caso Tenemos esta arma Se ve chida Se ve bastante Moderna En el diseño Y está chido Está bonita Probablemente Lo voy a usar mucho Igualmente en zombies O no sé ¿Quién sabe? Ok Esta pendejada De WXP La Sawtooth Diente de sierra Está bonito también No sé si usar Mucho armas Cuerpo a cuerpo En zombies Porque en Cold War Si Pero aquí no sé Así que Quién sabe Luego lo veo Este proyecto Se ve De bonito Las granadas Incendiarias Que de hecho Pasaron un clip A lo mejor Se los estaré poniendo Aquí En ¿En dónde Wey? En Twitter Y esta pendejada Explota bien mamón O sea La neta Si está Está muy rota Bueno O sea Por el efecto Que tiene Se ve muy rota Pero quién sabe Igualmente es gratis Este skin Para Daniel Está bien Supongo Call of the points Un modelo De escopeta No se ve tan chido Bueno No me gusta Tanto a mí Pero pues está Bien supongo O sea Ya compré el pase Ya me chingue Doble Doble XP otra vez La ventaja De intuición Como dije antes Es gratis Para todos No importa Si no tienes el pase Lo puedes desbloquear Eventualmente Lo vas a desbloquear Wey Porque juegas esta pendejada El proyecto de arma Bastante normalón Igual que este Está siendo que son Exactamente iguales Doble XP Este es un emblema Que no me gusta Crafty points Impenetrable No sé por qué Siento que los títulos Estos No deberían de estar aquí O sea No es que no me gusten Pero ocupan espacios del pase Que no sé Siento que los títulos Se deberían obtener Con Cosas que tú haces En la partida Sabes Entonces Como tipo logros Supongamos que aquí En Vanguard Tenemos un apartado Arriba Hasta que pase batalla Desafíos Barracones Y en desafíos Tenemos Logros O así O metas Digamos Y entonces En esos Te dan Pues haya títulos Por hacer cosas En la partida Como si fueran logros Como los de Playstation Los de Xbox Así que pues No sé Siento que estará mucho mejor Pero bueno Ya que Este skin se ve chida La verdad Creo que si es bloqueo Este skin Automáticamente es bloqueo La operadora Creo que sí Porque así pasó con Baker El de Cold War No tenías bloqueada a Baker Pero como Tuve una skin de él Me dieron el operador Pero bueno Se ve bonito Se ve bastante bonito Pero que es esto wey Es un Es un fusil de asalto Que está bien Entonces si lo voy a usar Para que sea una ligera Pues no No tanto Doble XP Y emblema Eh Que es esto wey Un amuleto H ancestral Se ve bastante bien Como que este pase Tiene Esa pinta ancestral No También por la skin final Que sale Bueno Ahorita la vamos a ver Eh Se ve bonito también Este me gusta Es una metredora ligera Baker Ok En zombies igual la voy a usar Esta pendejada Pues lo del XP Code points Eh Otra vez un título Wey Es que les digo O sea siento que los títulos Son puro relleno Puro relleno Pero bueno Se ve bonito Se ve bonito Este me gusta Eh Igualmente skins Para Warzone Más que nada Por como están Hechas O sea por eso Como por las hojas Que traen Funcionarán muy bien En caldera Que es esto wey Es el logo de Volkswagen No Ah no Es el Paz creciente El logo de Volkswagen Bueno Pensé que era el de Volkswagen Que me petejo Bueno ok Un reloj bastante simple Me gustaba más el de USA Doble XP Doble XP otra vez Tarjeta de visita Está chida esta Se ve bonito también Este pinche Que es esto wey Es un Zunzu fusil Ok está bien Doble XP pendejo Code points Ah el tema de cámara de muerte Es un marco Para la cámara de muerte Ok está bien Me gusta Y que es el que acá Ah tarjeta de visita Perfecto Doble XP Amuleto Se ve bien Ok Supongo está bien Ah Este está chido eh Este está chido Este me gusta Este si me gusta mucho Yo de hecho creo que Se lo subí en el video De antier no O ayer No se cuando lo subí El de todo lo que viene Todo lo que viene de temporada Pero bueno Ahí voy a tocar el micrófono Ah Que es esto wey Bueno si me carga va Ah gracias Ah ok Es del Es del MVP No Si es del MVP Esto es el Esto es de una misión No De la campaña Ah cierto La pinche misión Que me tardé un chingo en pasar Ya me acordé Pinche mamada Bueno Doble XP Code points Calcomania Que no voy a usar Eh Su fusil Está bastante bien Me recuerda mucho Al camuflaje de De Coldwar El de zombies El dorado El de vibora dorada Bueno Vibora Creo que si no Bueno quien sabe Tarjeta de visita bonita Me gusta Doble XP otra vez Emblema Ah El aspecto de Lucas Que es prácticamente El mismo Solo le cambian Algunas cosillas Y esta arma No se Siento que el pinche Silencio Está de más Me da algo Cuando lo veo Pero probablemente La voy a usar Eh Code points Doble XP otra vez Eh Baja personalizada ¿Qué es esto? Ah Es un amuleto Eh Ok Sea bonito el proyecto Está bonito el diseño De hecho Me Me retracto Al parecer Hay muchos proyectos Son más bonitos Muchos Así que Buen ahí Eh Calcomanía Doble XP Eh Tarjeta de visita Emblema De polina Ok Me gusta Usa polina Está bien Eh Code points Está chiste esta tarjeta Eh Creo que es la mejor Pero bueno Este reloj está bueno Este reloj Si está chido Me gusta Que es hasta un MVP de Halima A ver Oh Está chido Güey Está bien Verga Eh Ah Este también Para todos O no Creo que sí Oh Este está chido Luz de lado Ah Cierto Este es el Ah Es el Fusil de precisión Ok Está bien No lo puedo ver Si no lo puedo ver Cabrón Creo que no ¿Verdad? O sí Me vas a dejar ver El hijo de la chingada Creo que no Pero bueno Eh Fíjense que no soy mucho De usar fusiles De precisión Pero como son proyectos De arma Probablemente Todos los voy a usar En zombies En algún punto Porque eso Si no he jugado Muchos zombies Porque bueno Ya saben La falta de contenido Y todo ese desmadre Que hay ahorita Pero sí lo juego De vez en cuando Y me la paso bien Así que pues bueno Y de hecho Como Estoy sacando las radios Pues probablemente Aproveche y use Una de estas armas Bueno Esta no Porque es nivel 95 Pero me refiero A las primeras Pues Eh WX por otra vez Amuleto Eso está chido Eso está chido Esto me gusta Code points Esta es animada Ok Está chida esta Está chida esta Pero Repito El diseño Los trazos que tienen Los dibujos Son muy de Digo No es malo Pero Cuando veo Todas estas tarjetas De visita Siento que ya las vi antes Siento que ya las vi antes Esta skin está bien perra Bastante buena Eh Un tipo Minecraft Fusil de asalto Item Esto no tiene Ningún tipo de animación Ok chingados Creo que no Instigador Ok Relleno otra vez Que son los títulos El emblema Y el pinche Amuleto Este está bien chingón Este está bien chingón Aunque No me gusta Que no nos hayan dado Emblema Pero bueno Prefiero un emblema No Prefiero un amuleto A un emblema Así que está bien Porque me acuerdo Que en Cold War Te dan un emblema De que saben Que aquí sale De que compro un nivel Y sale un logo al lado Que es el del amuleto Bueno En Cold War Te daban el emblema Del paseo de batalla Entonces aquí no te lo daban Pero bueno Supongo que está bien Supongo que está ok De hecho es lo que Un pinche marco Creo que es este Voy a estar galvanizando Porque está bien bonito O no sé ¿Cuál uso? Interfaz Me voy a llevar esto ahorita Pero bueno Básicamente Eso es todo lo que Tiene el pase de batalla Está chido Yo lo compré Porque ya tenía Cut points ahorrados Porque siempre Guardo lo que me O sea Compro el pase Y guardo lo que me dan No como otros Que se lo gastan A los pendejos Digo no está mal Cada quien lo hace Como quiere Pero yo no me lo gasto Así que pues bueno La verdad es que Me gusta mucho Lo más destacable Obviamente es esta pendejada Son los proyectos de arma Los MVPs tan chidos También Los cut points Que te devuelven Evidentemente También están bien O sea Tipo Si Si ahorita no tienes dinero Y estás pensándola O sea no No tienes mucho dinero Y estás pensándola Si comprar el pase o no Porque nunca has comprado Un pase Pues no lo compres La verdad Porque no está Tan 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 bueno Pero Si tú ya compraste Los de Modern Warfare Los de Cold War Y ya tienes Cut points ahorrados Pues cómpralo Al final de cuentas Vas a jugar Warzone Vas a jugar Vanguard Y vas a obtener Todo esto Y a lo mejor No lo vas a usar Pero lo desbloqueaste No te quedaste Con las ganas De tenerlo No es como que digas Algún día Ah era wey Esta arma Esta arma la puede tener Por ejemplo Y no la tuve Bueno no me sale Pero supongamos O esta muleta Que creo que es muy buena Pero bueno Creo que eso sería todo En Zombies ahorita Pues nomás están Las nuevas radios Que ya voy a subir En estos días Están los nuevos lotes Que acaban de meter Para esto nunca le falla Este Los de Call of Duty Aquí El juego podrá tener pausa Pero bien que hay lotes Pero bueno Eso es otro tema Y básicamente De hecho me compraré Algunos lotes Porque tengo mil Cotton's de sobra Pero me voy a esperar Porque quiero comprarme El de El de Raygun Tracer Pack Saben El que va a salir En El que ya salió Como por ahí De septiembre Octubre En En Cold War Así que bueno Me voy a comprar ese después Así que por eso No lo gasto Los que tengo ahorita ya A pesar de que es Cold War Porque bueno Cold War Aunque no lo crean Lo sigo jugando Me gusta mucho Me gusta un poquito Más Cold War Que Vanguard Pero Vanguard A mí me gusta bastante En Zombies Pues ya que estamos aquí Vamos a ver Qué más han metido Desafíos de carrera Ok Está bien ¿Qué son los desafíos de carrera? Son los que acaban de meter ¿No? Sí Creo que son los que acaban de meter Porque antes Nada más estaban Los que ya estaban avanzados Pero estos De Pacto Scurri Saqueador No estaban Así que pues bueno Para el que esté Viciando en Zombies Y farmando XP Pues podrá obtener Lo nuevo Que han metido Que son las tarjetas De visita Y estas pendejadas Las que más me gustan Estas de aquí La verdad Y de acá Bueno Y la de acá Está chida también Pero me gustan más Estas que están normales Y de acá Pues esta está muy buena Esta chida Esta está buena Siento que este Paquete Está mejor que este Pero bueno Ya nos deshace mucho Del tema Perdón si me trabo mucho Es que no estoy acostumbrado A hacer videos así Estoy acostumbrado A leer un guión Así que bueno Me trabo Perdón Así que pues bueno Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben que si fue así Pueden suscribirse Dejar su like Comentar que les ha parecido Si se van a comprar El pase No se lo van a comprar Que es lo que más les gusta Les gustan las skins Que opinan De caldera Que ahorita lo voy a jugar Ya en mi primera partida Con un video Y pues sin más que decir Yo me despido Ya saben que en la descripción Están los links A mis redes Como Twitch TikTok La comunidad de Discord De Codzombieces Y Twitter Creo que no lo mencioné también Y también se pueden unir A los miembros del canal Por tan solo 9 pesos O 29 pesos Así que pues No es a huevo Pero si gustan Es un apoyo extra Para seguir haciendo este contenido Y más pendejas Que tengo planeadas Porque de verdad Tengo cosas muy buenas Planeadas En serio Así que pues bueno Nos vemos en un próximo video Y Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!